Mil gracias por continuar con nosotros en Señal Deportiva. Ha llegado el momento de entablar comunicación con nuestro colaborador del día. Él es Salvador Esquivel Villarruel, metodólogo de ciclismo a quien tengo el gusto y el placer de saludar. Mi querido Salvador, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes para el día de hoy? Muy buenas tardes, estimado Sergio. Pues bastante información en el mundo del pedal. En días pasados, bueno, pues llegó a su fin el Giro de Italia en su décimo 107 y en lo particular un evento que tuvo varias situaciones. La primera, bueno, pues en su mayoría toda vuelta, sabemos que toda vuelta ciclista inicia por etapas, inicia con etapas semiplanas o planas y de la mitad hacia adelante vienen las jornadas de subida. Esta no, esta dio inicio con etapas de subida donde desde el mismo inicio arranque los especialistas entrepadas, pusieron sus condiciones y se adueñaron de la clasificación general. La segunda se efectuó un muy buen espectáculo de un jovencito a 25 años que desde la segunda jornada se puso el suéter de líder y que gracias a las estrategias de sus directivos supieron manejar a todo su equipo para ganar dicho evento. Con márgenes, por cierto, de tiempo nunca antes vistos, dando a conocer un estado de forma muy superior a los demás pedalistas. Y la tercera, ese mismo joven, ganó seis de 21 etapas planificadas en este evento, siendo estas las de mayor grado de dificultad, pudiéndose decir que a lo largo de todo el evento se vio muy superior a sus rivales. Hablamos precisamente del esloveno Tadej Pogázar, un pedalista que se inició precisamente en el ciclismo profesional en el año 2018 y que en cinco años dentro del profesionalismo y a sus 25 años de edad ya ha ganado de todo. De hecho, llevan su haber 76 eventos en primer lugar, entre los que destacan, si consideramos los cinco monumentos, ha ganado el Tour de Flandes que lo ganó en el 2020, el Lieja Bastón Lieja 21 y 24, el Giro de Lombardía en 2021, 22 y 23. Ahora, si consideramos las tres vueltas por etapas más importantes, ya ganó el Giro Italia este año, ganó en dos ocasiones el Tour de Francia y le falta ganar la Vuelta España, ya que su mejor resultado dentro de ese evento fue tercero en 2019. Ahora, si hablamos de campeonatos nacionales, es campeón nacional de ruta de su país el año pasado, así como contra el log en ruta y tres años seguidos. Tercer lugar en campeonatos del mundo el año pasado y tercer lugar en Juegos Olímpicos en el 2021. Es un pedalista muy joven que ha conseguido muchos triunfos y algo que me impresionó de este joven en este Giro fue los ataques que daba a sus adversarios de hasta 35 kilómetros antes de llegar a la meta, caso inusual en otros pedalistas. Finalmente, bueno, pues concluye el Giro de Italia teniendo con el marco el Coliseo Romano para la llegada de la última etapa, así como la premiación. La última jornada, un recorrido por la ciudad de Roma que tomaría 125 kilómetros. Y el ganador fue el Sprinter Tim Meslier, quien a su vez ganaría tres etapas en este evento. El campeón del Giro de Italia, Tadej Pogacar, utilizó un tiempo de 79 horas, 14 minutos, 3 segundos. El segundo puesto fue para el colombiano Daniel Felipe Martínez, quien quedaría a 9 minutos 53 segundos detrás del ganador. Y tercero para otro, que ya sabe lo que es ganar una vuelta grande, el británico Geraint Thomas, quedando a 10.24 detrás del esloveno. Y ahora a esperar la segunda vuelta grande, el Tour de Francia que inicia el 29 de junio. Y bueno, también en otro evento finalizó el Tour de Noruega, un evento que se prestó para la preparación de atletas que seguramente estarán en los eventos con mayor número de jornadas. Tal fue el caso del paladista belga Wout Van Ayer, que estuvo en recuperación después de la caída sufrida en el pasado Tour de Flandes y que el campeón 20-24 de Noruega es el francés Axel Lauren, quien empleó un tiempo de 14 horas, 15, 55 minutos, 10 segundos, tiempo que hizo el recorrer los 646 kilómetros divididos en las cuatro etapas. También llegó a su fin el campeonato panamericano de ciclismo, esto es una modalidad ruta, evento que se llevó a cabo en tres categorías en la rama varonil y femenil. Aquí tuvo la asistencia de 19 pedalistas mexicanos, donde los gastos fueron pagados por los mismos atletas o bien por sus equipos patrocinadores. De los resultados más sobresalientes, bueno, pues los pedalistas jaliscienses Anés Barrera obtuvo séptimo lugar en la prueba de contrarrojo individual y José Ramón Muñiz Vázquez, que logró colgarse la medalla de bronce en la prueba de ruta en línea en la categoría sub-23, por su parte en la categoría elite, quizás la más fuerte del programa competitivo. El campeón panamericano fue el venezolano Lángel Meneses, por su parte los mexicanos Ulises Castillo obtuvo el décimo lugar y el onceavo lugar fue para el de Guanajuato, Ignacio de Jesús Prado. Así cumplió ante la UCI la COPASI, la Confederación Panamericana de Ciclismo, que es un órgano autónomo constituido por las Federaciones de Ciclismo de los países del continente americano. Y siguen las competencias de preparación para el de ondes vueltas. Este miércoles pasado, bueno, pues se llevó a cabo en Francia el Mercantour Clásica Alpes Marítimos, carrera de un solo día de 165 kilómetros de recorrido con tres puertas de montaña, que incluso lo ganó el año pasado el ecuatoriano Richard Carapaz y que en esta ocasión no participó, ya que está preparándose para la Vuelta a Suiza. En este evento, bueno, se dieron cita a los 18 equipos de la categoría World Tour, así como cuatro equipos de la Pro Team. Aquí llega en primer lugar a la meta Lenny Martínez, representando el equipo Grupama de nuestro continente. Iván Ramiro Sosa queda en el lugar número cuarto, es colombiano. Y otro de un solo día que se llevó a cabo antier, precisamente el miércoles, fue el Circuito Franco-Belgian-Bélgica, evento que da puntos sucios y tanto de manera individual como para su equipo. Este es ganado por el sudafricano Binyam Girmaí, pedalista que hemos venido siguiendo desde hace ya varios años. Es un pedalista sudafricano. Segundo, el francés Axel Singley, y el tercero, el suizo Marc Hitchie. Y para finalizar, se está llevando a cabo en la pista, aquí en el Bielódromo Panamericano, evento que concluye esta modalidad. Hasta el domingo se están llevando los Juegos Nacionales, que incluso ya en la primera jornada, que fue el día miércoles, obtiene Jalisco cuatro medallas de oro. Ayer fueron cuatro medallas de oro, perdón, el miércoles cuatro, y el jueves cinco medallas de oro. Ya llevan nueve, y la de BMX ya llevan diez medallas de oro en el ciclismo en Juegos Nacionales. Y bueno, los próximos eventos, el domingo dos, se lleva a cabo la clásica Bruselas-Bélgica, y del dos al nueve, el Criterium Dauphiné, y del cinco al nueve, el Tour de Corea. Como ves, mi estimado Sergio, muchísima actividad dentro del deporte del pedal. Querido Salvador, y bueno, pues a fin de cuentas, en lo que es la participación de los nacionales, diez medallas de oro, es un, vamos a decir, un corte de caja, ¿correcto? ¿Es lo que se esperaba? ¿O se quedó corto? ¿Está bien? ¿Está a la mitad? ¿Cómo se puede valorar esto? Bueno, habrá que cuantificar, cuantificar primero el número de medallas que se tienen pronosticadas para la ruta, la pista, la BMX y la montaña. Yo creo que van en el pronóstico por ahí, dentro de lo que es la modalidad de pista. Todavía nos falta, es el día de hoy, el sábado y el domingo, para cerrar las 63 medallas que oferta la pista dentro de los Juegos Nacionales. Vamos viendo a ver, ahorita van aproximadamente diez medallas, viendo a ver cuántas agarran. ¿63 es lo que está ofertando lo que es la actividad de pista? La pura pista oferta 63 medallas y la ruta oferta 20 y otras más. O sea que estamos por debajo, ¿no?, lo que es en la pista, por diez medallas de oro. Bueno, normalmente se tienen que ganar un promedio de 20, 21 medallas de oro en la pista para poder igualar al resultado del año pasado. 21 medallas de oro. ¿Se logra, se alcanza? Yo pienso que sí, vamos a esperarnos, o sea, no sé cuál será el pronóstico de los directivos, pero bueno, vamos a esperarnos a ver. Los muchachos están dando su máximo esfuerzo, hay que considerar que todos están preparados para este evento y bueno, de alguna manera hay que ayudarles con nuestras porras, echándoles porras para que lleguen a su pronóstico. Te viste muy benévolo, ¿no?, porque dice, bueno, los pronósticos de los directivos, bueno, mi querido Salvador, ellos le tiran a todos y bueno, van y comprometen y hacen sus planes muy alegres, lo cierto es que hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo los muchachos porque no es fácil y máxime con este calorcito que está pegándoles duro a todos los deportes, no nomás al ciclismo, no, a todos, y ahí está sofocadísimo el velódromo, mi querido Salvador. Claro, eso es una instalación bueno que se hizo precisamente techada y ese techo, bueno, pues sí implica grandes contratiempos para poder hacer los pronósticos que se requieren y precisamente se ganó una en BMX que no se tenía pronosticada, que incluso no tenían pronosticada, pero bueno, ya se ganó una de más. Se le salió entonces del presupuesto a los directivos, te digo, que hacen sus cuentas y no le dan el beneficio de la duda a las nuevas generaciones, a las nuevas caras, pero bueno, qué bueno por esta medalla que no estaba esperada y que de alguna manera pues se viene a fortalecer la participación de los muchachos. Pues vamos a esperar a ver cómo termina lo que es la Olimpiada Nacional en lo que es el ciclismo, no hay que cantar victoria todavía, pero bueno, felicidades por todo el esfuerzo que se está haciendo por parte de los muchachos. Mil gracias, Salvador, que estés bien. Muchas gracias, el ciclismo compitiendo afinadamente y participando de manera consciente dentro de los Juegos Nacionales y nos escuchamos hasta la próxima. Muy bien, gracias, ya lo escuchó Salvador Esquivel Villarreal, metodólogo del ciclismo en su acostumbrada participación aquí con todos nosotros en Señal Deportiva. y nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo